Cuando este año escogí a mi santo protector, pues realmente no sabía por qué me ha tocado este santo protector. Fue San Isidoro de Sevilla. Estaba pensando en un doctor de la iglesia, fue un hombre súper inteligente y realmente no tenía mucha idea. Pues los santos protectores quieren ayudarnos y cuidarnos. Y yo pronto me enteré en qué me quería ayudar mi santo protector. Estaba yo intentando hacer un trabajo de la carrera y estaba muy atascada. Estaba ahí pensando, no me salía ni tema, no me salía nada y el tiempo corría y no tenía tampoco mucho tiempo para pensarlo más. Y de repente un día me levanté con muchísima fuerza y con muchísimo ánimo para hacerlo. Fui al ordenador, pues empecé a escribir, empecé a adelantarlo. Y yo misma me miraba y pienso, madre mía, ¿qué me pasa? Porque de dónde he sacado de repente yo este ánimo y estas fuerzas. Luego cuando estuve en la misa, de repente escucho que hoy era la fiesta de San Isidoro de Sevilla. Entonces sonreí por dentro porque entendí que esa fuerza que me vino pues fue justo de mi santo protector. Y también entendí que mi santo protector pues quería ayudarme con lo que a mí se me hacía duro o imposible que era todo lo de la carrera, de los exámenes. Así que a partir de entonces pues empecé a pedirle mucho y me está ayudando muchísimo. Así que si tú tienes a tu santo protector pues aprovechalo porque él quiere ayudarte y quiere estar contigo. ¡Gracias! ¡Gracias!